Hola a todos, qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa que estamos viviendo con varios proyectos. Hoy quiero iniciar un ciclo de informaciones que tienen que ver con los 20 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Los dominicanos somos muy dados a olvidar la historia. Y en mi caso, yo no espero que el nuevo gobierno de Luis Abinader haga nada que tenga que ver con enfrentar realmente la corrupción como se debe en la República Dominicana. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de comenzar a apuntalar una serie de cosas que pasaron en los años del gobierno del PLD, llevando cada cosa por su nombre y llamando a cada cosa por su nombre. Sé que mucha gente es muy dada al lambonismo en nuestro país y que muchos críticos de última hora aparecen defendiendo lo indefendible. Cuando hace unos días yo, de una manera burlona, si se quiere, decía que le estaba presentando a la primera dama de la República en la persona de la esposa del presidente electo, Luis Abinader, simple y sencillamente estaba tratando de despertar el interés de los dominicanos en función del carácter a tomar por parte del nuevo gobierno. Hay quienes alegan que en su tiempo de estudiante a la señora Arbaje le llamaban la fiera, fruto de su temple y de su forma de ser. Una mujer de armas a tomar y lo acaba de demostrar con una serie de declaraciones que estuvo dando hasta que de buenas a primeras se paró para beneficio del candidato electo. Sin embargo, cuando vemos las nuevas caras, el presidente electo Luis Abinader ha ido anunciando para su gabinete. Nos damos cuenta que entre esos rostros, aparte de doña Milagros Ortiz Bosch, los demás no tienen el temple que se necesita para llevar a los tribunales a una serie de personas que le hicieron daño a la República Dominicana. O bien sea, siendo el PRM copartícipe de la corruptela desde la Cámara de Senadores y las Cámaras de Diputados, que le hace difícil al nuevo presidente Luis Abinader tomar una decisión que meta preso a una serie de delincuentes, porque también el PRM fue partícipe de la delincuencia y del latrocinio apoyando lo indebido, como el caso de Odebrecht. Sin embargo, y sabiendo que esto va a crear una serie de críticas a lo largo y ancho de los días que vayamos exponiendo nuestras informaciones, hoy he querido, antes de comenzar estas exposiciones, ver el video Lo que Jackie sabía sobre John F. Kennedy para tener una luz de lo que se esconde detrás del poder y al mismo tiempo también he buscado y he visto algunos videos de John Edgar Hoover, el primer director del FBI, para ver cómo él hacía sus investigaciones y algunos apuntes lo he tomado para poder compartir con ustedes lo que he querido llamar en portada hoy. En portada hoy será un proceso en el cual vamos a ir señalando cosas que pasaron en los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana y que esto sirva como un apuntador al nuevo presidente y a las nuevas autoridades, a pesar de que el presidente ha titubeado mucho para dar a conocer quién será el Procurador General de la República, el fiscal del distrito y para hablar del llamado fiscal independiente que tanto se cacareó. Simple y sencillamente estamos ante una situación extraña de un posible borrón cuenta nueva. Sabemos que muchos documentos ya han sido triturados. Sabemos que la mayoría de medios de comunicación que fueron favorecidos en el gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medina han borrado cantidad de archivos que ya no aparecen en ningún lugar. ¿Por qué? Porque estos medios, radio, periódico, televisión e internet, se favorecieron de las bonanzas del poder que le permitieron desde el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Palacio hasta la más mínima oficina gubernamental. Ante esta situación, nosotros queremos poner en portada para que ustedes vayan analizando cómo fueron los casos y cómo fueron los hechos. Corrupción y enriquecimiento de funcionarios, piedra de tropiezo de los gobiernos del PLD. Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder, no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos. No habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano. No habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral. Esas fueron las palabras que conquistaron al país pronunciadas por el profesor Juan Bosch. Palabras que se las llevó el viento y que por el contrario, sus hijos hicieron del país un auténtico desastre. Y en vez de seguir los postulados del profesor Juan Bosch, destruyeron la historia, destruyeron la imagen y destruyeron el trabajo que venía haciendo por años el otrora líder político dominicano. Los miembros del PLD, muerto el profesor Juan Bosch, cambiaron la estructura y más que cambiar la estructura, hicieron de su partido una guarida de ladrones. Lo que Juan Bosch produjo no fue más que una manada de delincuentes. En efecto, Don Juan, 1909-2001, abandonó el Partido Revolucionario Dominicano PRD a finales de 1973 para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, convencido de que el viejo Partido Blanco había cumplido su misión histórica y hacía falta una nueva organización para completar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios que él tanto admiró. Es decir, alcanzar la soberanía, la justicia social, disminuir la pobreza y sobre todo combatir la corrupción, cosa que no hizo ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina y que ya era un lastre que se traía con el gobierno de Salvador Jorge Blanco, de Hipólito Mejía y incluso del propio Jacobo Maglutasar, aunque Jacobo fue un gobierno efímero de apenas 54 días. El expresidente Leonel Fernández y el senador Félix Bautista, Bosch, el PLD se fortalecieron denunciando y condenando la corrupción en el Estado en los gobiernos del Partido Reformista y del PRD. En el gobierno de Antonio Guzmán, 1978-1982, y en el de Salvador Jorge Blanco, 1982-1986, el PLD, liderado por Juan Bosch, publicó ediciones especiales de su periódico Vanguardia del Pueblo bajo el título de Álbum de la Corrupción 1 y 2. En esas publicaciones se denunciaba más que nada el ascenso económico y social de los funcionarios del PRD que habían cambiado sus vehículos, sus hábitos de consumo, su forma de vestir, su lugar de vivienda. Cuando el PLD llegó al poder en 1996 con Leonel Fernández, candidato presidencial, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción, cosa que no aconteció en los días que siguieron hasta el día de hoy. Sin embargo, con el paso de los años, la corrupción en Dominicana se ha convertido en la principal piedra de escándalo del PLD. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana PLD, varios de sus altos dirigentes han sido denunciados o sometidos a la justicia, acusados de delitos que atentan contra el Estado Dominicano, siendo señalados como presuntos traficantes de influencias e enriquecimiento ilícito. Si bien muy pocos han sido procesados por corrupción, a muchos casos notables de funcionarios y dirigentes del PLD que no pueden explicar con claridad el origen de sus fortunas ni el crecimiento astronómico de sus patrimonios, sobre todo cuando apenas tenían cómo ganarse el pan cuando llegaron a la administración del Estado. El primer gran escándalo de corrupción del PLD en el poder fue el relativo al Plan Eventual Mínimo de Empleo, PEME, por el cual varios funcionarios pledeístas fueron acusados de malversar más de mil millones de pesos. Por este caso, fueron acusados de Andino Peña, Aibajo N.G. Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Inchaustegui, entre otros. El caso, sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, se extendió hasta que el PLD regresó al poder en el 2004. El gobierno se desinteresó del expediente y los pocos condenados fueron indultados. Otro funcionario acusado a raíz de la primera gestión del gobierno del PLD fue el ingeniero Félix Bautista, a quien se sometió a la justicia por la supuesta sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo en San Juan de la Maguana. Fue descargado en los tribunales con el regreso del PLD al poder en el 2004, se produjeron los peores escándalos de corrupción. La lista de los escándalos la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exadministro de Obras Públicas y en la actualidad uno de los principales acusados del caso de la corrupción Odebrecht, pero que ha sido vinculado a varios casos de corrupción en distintos períodos gubernamentales. El exministro de Obras Públicas, Víctor Rúa, en el 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia, acusado de actos de corrupción y lavado de activos durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas. Sin embargo, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de las querellas penales en su contra. El magistrado acogió la petición del exfuncionario de declarar la nulidad de la investigación que durante 18 meses llevó a cabo la fiscal del Distrito Nacional Jenny Bernice Reynoso. Tras hacerse pública la sentencia, Reynoso escribió en su cuenta de Twitter 18 meses de investigación, cientos de evidencias, pero está prohibido judicialmente perseguir la corrupción. Esa es una muestra de cómo ya venían las cosas dentro del partido del PLD y la corrupción más la impunidad que son tareas pendientes para el nuevo gobierno que ha de comenzar el próximo 16 de agosto. En el caso Odebrecht Díaz Rúa está acusado de lavar más de 35 mil millones de pesos, monto que supera seis veces el monto que la empresa confesó pagara a políticos dominicanos por la concesión de jugosos contratos de obras públicas. Fue a partir del segundo gobierno de Leonel Fernández 2004-2008 cuando los peledeístas empezaron a aparecer en reportes nacionales e internacionales en materia de corrupción y a sacar malas notas en transparencia. El senador Félix Bautista, quien desconoce para esa fecha el valor de su fortuna, fue acusado de desaparecer 6.500 millones de pesos del caso Sunt Land, 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guaz, caso que nunca tuvo consecuencias. Según denunciaron en ese momento abogados del Partido Revolucionario Dominicano, hay más de 50 folios de documentos que prueban que el senador Félix Bautista se apropió de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el gobierno y la empresa Sunt Land sin la aprobación del Congreso Nacional. Pero este, como otros casos, fue un intento fallido de llevar a la cárcel a los corruptos, puesto que el caso fue desestimable estimado por la Suprema Corte de Justicia, considerando que el PRD no podía constituirse en parte para reclamar a la justicia el hecho. Años después, sobre esa decisión, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, afirmó que la sentencia del caso Zumlant en el 2008 fue una decisión política que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en 1997. Es decir, la tarea que por delante tiene el nuevo gobierno comienza precisamente desde Jorge Blanco hasta estos días donde incluso el presidente Danilo Medina ha estado haciendo nombramientos sin respetar que apenas le quedan unos cuantos días y a pesar de que la ley le protege hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana, el presidente no ha tenido ningún rubor para hacer y deshacer y para permitir incluso que miles de haitianos sigan violentando las fronteras dominicanas para penetrar al país antes de la toma de posesión y sabiéndose que el próximo presidente es un pro-haitiano al igual que el nuevo canciller de la república. En el 2008 Leónel Fernández se reeligió poco tiempo después de recibir el mandato el presidente Danilo Medina dijo que había recibido un maletín lleno de facturas luego se reveló en el Palacio Nacional que la administración de Leónel Fernández había acumulado un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos ante los reclamos de la ciudadanía que salió a las calles a reclamar consecuencias y a denunciar que en gran medida ese déficit era el fruto de la corrupción de los gobiernos de Fernández 2004-2012 el presidente Medina expresó que no quería lanzar piedras hacia atrás en otras palabras aplicó el borrón y cuenta nueva contra su ex compañero de partido y contra su ex compañeros vinculados a la corrupción lo que dejó de cierto el que se persiguiera y se aplicara la ley sirviendo de cómplice el presidente Danilo Medina para la corruptela situación que va llevando el mismo derrotero en estos días y como le decía en días pasados yo no tengo por qué como periodista darle 100 días al presidente Luis Abinader porque él fue parte de la cogioca que hoy estamos sufriendo los dominicanos y cuando digo que él fue parte me refiero como miembro del partido de la liberación del partido revolucionario moderno que contribuyó al saqueo de nuestra nación uno de los casos de corrupción que empañó ese periodo de gobierno y que hasta hoy se debate en los tribunales es el caso de los 3,5 millones de dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de 8 aviones tucanos los cuales serían usados para combatir el narcotráfico por un valor de 93 millones 697 mil 887 dólares con 60 centavos en este caso lo más escandaloso no es el pago del soborno admitido por la propia empresa brasileña sino la sobrevaluación de las aeronaves pagadas a precios muy superiores a lo establecidos en el mercado internacional para este tipo de aviones por hoy voy a dejar esta primera parte para continuarla en la próxima entrega como le dije al principio hemos iniciado una serie de apuntes para señalarle al nuevo gobierno el por qué estos delincuentes del PLD deben ir a la cárcel e investigarse no solamente al gobierno del PLD sino venir desde los tiempos de Salvador Jorge Blanco pasando por Hipólito Mejía hasta terminar en estos días si realmente el presidente Luis Abinader quiere sanear el país y no está pensando como un político más a él le corresponde casarse con la gloria y hacer un gobierno real muy a pesar de que las connotaciones que estamos viendo no son las más halagüeñas para sanear y para llevar a la justicia a los delincuentes de cuello blanco que en nombre de la política y la democracia se alzaron con el santo y la limosna será pues hasta nuestra próxima entrega cuando continuaremos denunciando los males del país no se olviden de darle a la campanita de compartir y de darle a seguir para recibir notificaciones muchas gracias y hasta nuestro próximo comentario amigos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a la campanita Gracias.